Soy Sandra, y les vengo a contar de mi amiga. Bueno todo comenzó en el verano, yo iba a casa de mi abuela todos los días e iba a jugar en su enorme patio, donde, en la parte más lejana había una antigua casa. Por supuesto allí no vivía nadie así que yo aprovechaba mientras la abuela hablaba con mamá o dormía para ir a jugar con mis muñecas en la casa de atrás. Era silencioso y el lugar estaba rodeado de grandes árboles, un día allí me encontré con otra niña que parecía de mi misma edad, que en ese entonces eran 7 años, y le pregunté por qué lloraba, ella me dijo que porque los otros chicos no querían jugar con ella, a lo que yo pregunté que chicos. Pero ella no respondió, yo le dije que se calmara que yo jugaría con ella, le pregunté cuál era su nombre y ella me respondió que se llamaba Lucy. Después de eso siempre nos encontrábamos en la casa de atrás a jugar con mis muñecas, pero un día ella me dijo que no podría venir a jugar más conmigo porque la estaba buscando, yo le pregunté quién era el que la buscaba, ella me dijo que el nombre color rojo y que ella había conseguido a los demás niños que ella debía esconderse. Yo le dije que podía venir conmigo, que en mi casa no la encontraría, entonces vino mi casa esa noche, a través de la luz que pasaba por el espacio que había entre la puerta y la pared, pude ver entrar una sombra grande y oscura a mi habitación, entonces escúchela ha venido por mí, yo le dije que no se fuera, ella me dijo no te preocupes nos veremos pronto, entonces ella desapareció junto a esa sombra. Cuando ya era mayor le pregunté a mi abuela por la casa de atrás y ella me dijo que no había tal casa, que hace mucho tiempo hubo una casa ahí pero fue incendiada, que allí en ese gran patio funcionaba un orfanato y que los niños fueron asesinados por el hombre de rojo o eso era lo que le contó su pequeña amiga antes de irse. Yo le pregunté cómo era su amiga, ella me dijo que era rubia de ojos color miel y que en su cabello usaba un lindo moño color rosa, en ese momento me di cuenta que describió a Lucí, la abuela me dijo que de un día para el otro desapareció. Esa misma noche me había quedado en casa de mi abuela a dormir, pero no podía, entonces en mi ventana veía a mi amiga, Lucí, pero cuando se dio cuenta de que la había visto se fue corriendo hacia la casa, yo la seguí, dentro de la casa en el piso encontré un lindo moño color rosa y me agaché a recogerlo, era de ella, entonces detrás de mí escuché su voz diciendo lo siento el nos obligó. De pronto me comenzaron a rodear pequeñas sombras de niños que comenzaron a formar una ronda y comenzaron a cantar el pájaro se encuentra en la jaula, ¿cuándo la abandonará? En las noches y amanecer es quien está al frente de tu espalda, entonces llegó una sombra más grande y apareció. Entonces fui despertada por una leve llovizna, estaba acostada en el patio de mi abuela y en mi mano había un pequeño papel arrugado, lo abrí y en él decía te salvaste por poco, suerte Sara, esa niñata no sabe lo que le espera y en mi otra mano se encontraba el moño de Lucí. Hasta el día de hoy le agradezco a Lucí por protegerme de él, pero ahora él ya vino por mí.